La que todo el mundo mira, la que camina y de trabuena Soy musa, soy canción, quien da la inspiración Soy el agua que te calma, soy el fuego que te quema Soy todo el fuerte que molestia No soy madre de la vida, soy paz y soy guerra Soy la que falta, porque trata Porque los grandes son las ganas Porque el miedo no me espera de la vida, soy Soy guapa, soy brava Soy guapa, soy brava Soy pasión, soy fuerza, soy alma Soy guapa, soy brava Soy pasión, soy un andaguar Puedo ser fuego y ser agua Soy pasión, soy fuerza, soy alma Soy guapa, soy guapa Soy guapa, soy guapa, soy guapa Yo soy así, así soy yo Y voy dejando mi huella Y una vez yo crey en mí, no hay nada que me detenga 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 Y no hay nada que me detenga Y voy dejando mi huella ¡Gracias!